El futuro de Viva la Vida en el aire tras el mes de agosto. El programa que presenta Toñi Moreno cesará sus emisiones en agosto para irse de vacaciones. Mediaset España ha renovado de manera temporal Viva la Vida manteniéndose en la parrilla de Telecinco durante un mes más. Cuarzo Producciones y Mediaset España han llegado a este acuerdo tras la finalización del contrato el pasado 30 de junio. De tal manera que hasta el 30 de julio Viva la Vida se mantendrá en nuestras televisiones, siendo el mes de agosto el vacacional para todos sus trabajadores. Sin embargo, su próxima renovación se encuentra en el aire y no sabemos si estará dentro de la parrilla televisiva una vez que arranque el mes de septiembre, según avanza el ConfiTV. Actualmente, el futuro de Viva la Vida no está asegurado la próxima temporada. Se cree que la producción del programa se cederá de Cuarzo Producciones a Unicourncantent, la productora de Selo Montesinos. Otras fuentes apuntan a que el programa pasará a manos de Mandarina. De momento, no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Cabe destacar que el programa de Tony Moreno cumplió el pasado mayo su primer año de vida televisiva y desde entonces no ha parado de cosechar buenos índices de audiencia, un 11,5% de serie 1.414.000 espectadores.